bienvenida mi gente este es su canal la pizarra gt su canal guatemalteco pendiente de la liga nacional de fútbol y de la selección nacional de guatemala hoy mi gente con un vídeo importante a título personal qué se debe hacer para mejorar los estadios en guatemala cómo se pueden mejorar etcétera etcétera suscríbete dale like y deja tu importante comentario que quiero saber qué piensas así que mi gente vamos a comenzar todos sabemos que en el fútbol de guatemala uno de los obstáculos más grandes que existen es la poca infraestructura y los pocos buenos estadios que hay en guatemala podríamos decir que el único profesional es el doroteo guamuch flores donde lo alberga de manera de alquiler el cuadro de comunicaciones porque ese estadio realmente le pertenece podríamos decir a la selección nacional de guatemala nosotros como aficionados siempre esperamos resultados pero nunca vemos cómo es que tenemos que mejorar y me incluyo en ese porcentaje de aficionados si nosotros mejoramos en los estadios mi gente creo que el beneficio es para todos gana el aficionado que va a haber un partido a un estadio mejor gana realmente el equipo que tiene un mejor estadio gana en el sentido de prestigio de calidad de finanza hay marcas que te quieren patrocinar etcétera 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 incluso en la televisión se puede ver mejor un partido de fútbol con la infraestructura correcta y eso sólo para empezar por eso digo que este es un vídeo a título personal porque es lo que yo creo y es lo que pienso y guatemala tiene talento guatemala tiene con qué poder sobresalir en el plano internacional pero si nosotros no empezamos desde adentro mejorando la infraestructura que al día de hoy tenemos no vamos a poder conseguir mejores resultados afuera creo que nosotros como aficionados tenemos que darnos cuenta que estadios que parecen potreros no nos van a llegar a ningún lugar no nos van a llevar a ser campeones ni tampoco nos van a llevar a ser una selección más fuerte o tener jugadores mejores nos van a dejar en el mismo lugar donde estamos y realmente quien se enoje bueno y quien no también hay estadios en la liga nacional que parecen chiqueros y potreros y realmente eso al fútbol nacional no le conviene y en el futuro nos hemos dado cuenta costa rica ha mejorado su infraestructura y hoy lo vemos peleando por un repechaje al mundial canadá ha mejorado en su infraestructura y hoy lo vemos en el mundial así mismo podemos hablar de diferentes selecciones que tienen una estructura por lo menos respetable y que tienen un plano internacional bueno yo considero mi gente no sé qué considerarán ustedes pero quiero saberlo en los comentarios yo considero que todo va de la mano un buen estadio te da las condiciones idóneas para jugar al fútbol muchos me pueden decir el que es perico donde quieres verde y el buen futbolista se desarrolla en donde quiera bien claro que sí pero para nosotros tener una vitrina respetable para nosotros mejorar el fútbol de guatemala tenemos que dar las herramientas correctas y necesarias para que nuestros futbolistas se puedan adaptar mejor al fútbol y puedan empezar a adaptarse a un fútbol que realmente sea el que representa a guatemala que guatemala tiene talento claro que lo tiene que guatemala puede mejorar claro que sí yo creo y considero que guatemala y nosotros como aficionados tenemos que empezar a exigirle a los dirigentes que mejoren los estadios del fútbol nacional no puede ser que equipos que están en liga mayor tengan estadios que sólo tienen dos graderíos en los costados y no hay nada básicamente atrás de las porterías o básicamente hay una pared de concreto que tiene tres cuatro anuncios y lo digo con el respeto debido para los clubes que lo tienen así pero no es posible que nosotros queramos mejorar el fútbol teniendo eso y realmente incluyo a la mayoría de clubes pero yo quiero que nos demos cuenta mi gente que esto no es ninguna crítica no es ninguna burla sino es para que nosotros como aficionados nos demos cuenta que la infraestructura en el fútbol es más que necesaria aquí podemos ver una foto mi gente de un supuesto plan del estadio del ejército si no estoy mal y este plan díganme si no está bien este estadio es hermoso a simple vista parece ser cómodo condiciones idóneas y para que los futbolistas jueguen sin ningún problema y no digan siempre que la cancha es el problema por el cual su equipo perdió y no jugó bien pero qué pasa en guatemala mi gente y se los digo de verdad en guatemala no hacen falta proyectos en guatemala hace falta la continuidad de los proyectos y si nosotros como guatemaltecos seguimos sin darle continuidad a nuestros proyectos y lo dejamos a medias vamos a seguir en el mismo lugar donde estamos el día de hoy así que esto fue una crítica una autocrítica como lo quieran ver mi gente y espero que este vídeo les haya gustado les haya dado un poco de conciencia quizá para empezar a exigir como club y como aficionados que queremos ver un fútbol mejor mi gente suscríbete dale like por favor deja tu comentario se vienen muchas cosas buenas en este canal gracias a ustedes así que nos vemos hasta la próxima